Unas palabras joven Primero que nada, muy buenos días a todos Yo muy feliz de haber ganado este premio junto a mis compañeros y a mi curso La verdad, me agradó mucho todo lo que hice aquí para ganarme este premio Felicitarlo a mis compañeros por su aporte y todo lo que hicieron Y muchas gracias Muchas gracias al hospital de Ruanavaque por habernos invitado en este taller Y muy agradecido porque todos aprendemos de todo un poco, al menos con los marinos hemos trabajado Y a ellos por lo menos se han llevado ese conocimiento sobre la importancia de las vacunas Muchas gracias Gracias al señor Teniente Chávez por la entrega del premio ¿Alguien que hable? Muchísimas gracias a todos los jurados, gracias el agradecimiento a mis maestros, mis asesores, a todos mis compañeros que hicimos posible para recibir este premio y nos preparamos muchísimo ¡Gracias! Gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el premio y para la otra cosa! Felicidades, buenas palabras de lo que hicimos. No, bueno, agradecerle a mis compañeros, aunque no tuvimos mucho tiempo de preparación, hicimos todo lo posible por defendernos y mostrar algo bonito. Muchas gracias. Muchas gracias por participar a todos los colegas.